Hola a todos, mi nombre es Catalina y soy consultora en privacidad y seguridad para CloudSeguro. Somos especialistas en privacidad, seguridad de la información y Cloud Computing. El día de hoy vengo a hablarles de sistemas de gestión, enfoque en privacidad y seguridad de la información. Y sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de qué es un sistema de gestión. Como definición técnica, podemos decir que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que funcionan como un todo, y gestión es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. En el caso de los sistemas de gestión, la gestión es aquella que nos ayuda a establecer políticas, objetivos y procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos, hablamos de un conjunto de actividades que convierten entradas en salidas o resultados, y estos resultados a su vez nos ayudan a lograr los objetivos planteados para el sistema. Estos también nos ayudarán a cumplir con la intención de la empresa establecida formalmente por la alta dirección. Independientemente si hablamos de un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de seguridad de la información, o cualquier sistema que nos ayude a gestionar las operaciones de nuestra empresa, un sistema de gestión nos ayudará a analizar los rendimientos, administrar riesgos y al mismo tiempo trabajar de manera más eficiente y sostenible. Por lo tanto, un sistema de gestión es sin duda una herramienta potente que toda empresa debería tener para controlar su operación. Un sistema de gestión se compone de etapas desarrolladas y de forma ideal generando un proceso de mejoramiento continuo. Con estas etapas nos referimos a un proceso circular, como lo es el ciclo de Deming, ciclo de mejora continua o más conocido como el ciclo PHBA, nombre dado por las iniciales de planear, hacer, verificar y actuar. En donde al planear vamos a establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados que pretendemos. Al hacer, implementaremos los procesos identificados en el planear con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Al verificar, realizamos seguimiento, medición y efectividad de los procesos. En este punto nos apoyaremos con auditorías periódicas, donde podamos identificar mejoras para el sistema de gestión. Y por último, al actuar, tomamos acciones para mejorar de forma continua el desarrollo de estos procesos. Ahora vamos a hacer un paralelo del enfoque actual de los procesos en las empresas y cómo podrían mejorar estructurándolos dentro de un sistema de gestión. Actualmente gestionamos la información interna muchas veces por requisitos normativos, como lo puede ser para asegurar la información la norma ISO 27001, o para protección de datos personales el cumplimiento de la ley 1581 del 2012, o el registro nacional de bases de datos requerido por la superintendencia de industria y comercio. Con la implementación de sistemas de gestión damos cumplimiento a la norma, pero adicional a esto, generamos buenas prácticas dentro de la organización. En el escenario actual vemos un enfoque individualista, donde nos enfocamos en nuestro cargo o máximo en el área donde ejercemos. Diferente al desarrollo organizacional, que se da con los sistemas de gestión trabajando en conjunto con todos los miembros de la empresa, desde la alta dirección hasta el mensajero. Actualmente nos encontramos en un enfoque lineal, pensando tan solo en el cumplimiento de metas específicas, a diferencia del enfoque circular que se maneja en los sistemas de gestión, siempre pensando en el mejoramiento continuo y en los beneficios que puede generar un sistema autosostenible. En cuanto a los objetivos, al igual que en el enfoque lineal, sencillamente se les da cumplimiento y se cierra el caso, no más. Dentro de los sistemas de gestión establecidos bajo el ciclo de mejora continua, se mantienen vigentes los objetivos de acuerdo a las necesidades identificadas en las auditorías o en los resultados de los indicadores de gestión. Y como actualmente no contamos con mecanismos de retroalimentación como las auditorías, será difícil identificar las necesidades de la organización y por lo tanto la generación y ejecución de planes de mejora. Algunos beneficios de implementar sistemas de gestión en las organizaciones podrían ser organizar los procesos internos de la empresa, identificar y poder mitigar los riesgos asociados al sistema de gestión, mejora de comunicación interna con empleados y colaboradores y externa con terceros, contratistas y proveedores. Disponer de información íntegra acudiendo a los pilares de seguridad de la información, disponibilidad, integridad y confidencialidad. Contar con herramientas para mejorar el desarrollo de las labores, mejorar tiempo evitando reprocesos, incrementar la posición competitiva de la empresa, entre otros beneficios que puede generar la implementación de un sistema de gestión en su organización. En el escenario ideal de cualquier empresa en cuanto a privacidad y seguridad de la información, se tendría establecido un sistema de gestión integral que abarque tanto el sistema de gestión de seguridad de la información como el sistema de gestión de protección de datos personales, en donde se tengan claros y alineados el alcance, los objetivos, las políticas, roles y responsabilidades, indicadores de gestión, capacitación y formación al personal en temas relacionados con privacidad y seguridad y sobre todo mejora continua manteniendo un sistema de gestión eficiente. En un próximo video profundizaremos más en los sistemas de gestión de protección de datos personales establecidos por las guías de responsabilidad demostrada generadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, integrados con los sistemas de gestión de seguridad de la información. En nuestro canal pueden encontrar un video bastante específico relacionado con sistemas de gestión de seguridad de la información. Y hasta aquí el video de hoy. Vale recordar que en CloudSeguro vemos oportunidades donde otros ven problemas, apoyando la cultura de seguridad y privacidad en su organización. No olviden suscribirse a nuestro canal y si les gustó el video regálenos un like. Si desean ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como dircloudseguro y en Twitter como arroba cloudseguro. También por nuestra página web www.cloudseguro.co o escríbanos al correo contacto arroba cloudseguro.co. Mil gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!